Tienes que decirle a la familia, Juan. ¿Qué le dices a la familia? ¿La asesinaste? ¿La quemaste? ¿La quemaste? Reunió todos los ahorros de su vida y se fue a Colombia. Juan Valderrama le prometió todo a Ilse Ojeda. Desapareció en Colombia. Descubrió que tenía otra novia. Yo creo que la hizo desaparecer. Sin vida y en una quebrada profunda fue encontrada Amory Ojeda. Hay un tema de traspaso financiero de parte de ella hacia Juan Valderrama que escapa un poco a lo normal en materia de seguro y que habría hecho sí o sí generar sospechas en la compañía. La muerte de la ex carabinero Ilse Amory Ojeda es de aquellas historias difíciles de creer. Oscura y truculenta, pero con un motivo nada de fantasioso. El móvil de su asesinato, según los investigadores, es tan terrenal como pragmático quedarse con su dinero. Pidió la baja para poder tener el desabuseo. Una cantidad sobre los 20 millones de pesos. Y él se podría decir que la engatusó. Claramente este tipo siempre tuvo el interés de la plata. Siempre. Porque a mí no me cabe en la cabeza tampoco de que le haya sacado un seguro de vida de 10 millones de pesos a nombre de él. Desde que la familia de Amory recurrió a TVN el 16 de abril para denunciar su desaparición, el dinero, era lo que más le llamaba la atención a los cercanos de la ex sargento de 51 años. ¿Por qué sacó todo su fondo de retiro, más de 20 millones? ¿Por qué puso como beneficiario de un seguro de vida a su novio colombiano 23 años menor, con un monto por sobre los 10 millones de pesos? ¿Por qué se fue sin avisarle a nadie a armar una nueva vida a Colombia? Me va a matar. Ahí está Juan. ¿Dónde su hijo de jero? El padre, el padre. Juan Valderrama la había conocido en el casino de sus oficiales de carabineros cuando era garzón. Ahí la enamoró. La propuesta era simple y romántica. Instalarse en Colombia y comenzar a montar un restaurante. Aquí estamos en el pueblo. Pero los videos y el contacto con Amory de un día para otro se perdieron. Y con eso, la hipótesis de su familia en Chile era clara. Yo creo que la hizo desaparecer. La sensación de su hermana fue tan certera como dura. La historia ya es conocida. Valderrama acusó inocencia, incluso comenzó a buscarla con fotos en manos. Declaró que se habían peleado por una relación paralela que este joven tenía con otra mujer mayor y que él nada tenía que ver con su desaparición. Puede que sea en Chile y la estén guardando allá y me quieran hacer pagar a mí. Si ella está viva, ya está bien. ¿Le creen que está escondida? Está escondida. Ni viva ni escondida. Su cuerpo pareció quemado por encargo, supuestamente, del propio Valderrama. Rodrigo Rivera, es abogado señor, trabajó 10 años en la superintendencia de seguros y no tiene muchas dudas. Los montos, en este caso puntual, en Colombia es mucho dinero. Estamos hablando de 70 millones de pesos colombianos, que aquí en Chile son aproximadamente 14 millones de pesos, pero en Colombia esa cantidad tiene un poder adquisitivo mucho mayor que acá. Solamente él lo podría cobrar, pero dado que él habría participado en la ocurrencia del siniestro, tampoco podría hacerlo, por tanto, la compañía no le paga a nadie. Ya cargaba su plata, ya decía, ya decía, no, este man no se va a ir con otra vieja, con mi plata. Lo que de hecho le mencionó a mi marido, a Mario, que él, en caso de cualquier cosa que a ella le pasara, él tenía un seguro y que ese seguro, ese papel, lo tenía este hombre, Juan. ¿Dónde quedó la supuesta maleta llena del dinero que Amor y se llevó a Colombia? ¿Qué pasó con el auto que le compró a Juan Valderrama? ¿Y qué pasará con el millonario seguro de vida? Hay un hombre que dice que lo llevaste engañado dinero por el cual Juan Valderrama no solo estuvo dispuesto a enamorarla, sino, aparentemente, también a quitarle la vino.